¡Suscríbete! 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 En cualquier lugar, Cuba, Venezuela, Puerto Rico, Panamá, Venezuela, un solo pueblo, y una misma manera de amar. ¡No, no, la, la, la! ¡Le, le, 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 le! Bueno, consentimiento para todos los rumberos del mundo, a Alberto Álvarez y Susón, y dicen que... De Venezuela a Colombia, de Quisqueya a Panamá, América es una sola, pero púes pa' gozar lo digo yo. Somos latinos, somos rumberos, con sentimiento y corazón pa'l mundo entero. La escuela de los hogueros, la más grande siempre fue, de Puerto Rico, Marelo, y de Cuba, Benibonet. Somos latinos, somos rumberos, con sentimiento y corazón pa'l mundo entero. Sigue sonando la rumba, rumberos, que mientras suenen la clave nos entenderemos. Por sentimiento y corazón pa'l mundo entero. Por la integración latinoamericana, se formó la rumba, rumberos. Desde Quisqueya a Panamá. Se formó, se formó, se formó, se formó. Se formó, se formó, se formó. Se formó, se formó, se formó, se formó, se formó. A donde tú estés, yo contigo iré, no me perderé lo que en tu cuerpo llevas. A donde tú estés, yo contigo iré, no me perderé lo que en tu cuerpo llevas. Tú no sabes qué, sobre tu piel mis manos casi arañan. Y aún, cuando te toco, siento, corte mi cuerpo. Y tú, no pones fin, si te descubren el amor entre besos. Así puedes morir, rosa. No dámelo, saqué, no se percata del amor que da. Se te extiende la madrugada, se te extiende desesperada. Sientes que aún algo te falta, me seducirás y me arrastrarás. A donde quieras, se te extiende la madrugada, se te extiende desesperada. Sientes que aún algo te falta, me seducirás y me arrastrarás. A donde quieras. A donde tú estés, yo contigo iré. Iré buscando tus besos, porque estás en mis mañanas y en mis versos. A donde tú estés, yo contigo iré. Porque vives en mi pensamiento y en el alma te presiento, yo te siento. A donde tú estés, yo contigo iré. Te quiero así, tal como eres. Contigo iré a fundar amaneceres. Te quiero así, tal como eres. ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí no hay nada, ella creía en castillo de arena, cuando lo siento que pena me da. Ella estaba segura y seguro aquí no hay nada, porque situación mamá que no queda nada que va. Ella estaba segura y seguro aquí no hay nada. Ella estaba segura y seguro aquí no hay nada, porque situación mamá que no queda nada que va. Pura imagen soy yo, ella no sabe lo que se perdió. No sabe lo que te quieras, es un gallinito como yo. Pura imagen soy yo, ella no sabe lo que se perdió. Salirte tuyo, tráyelo, ella no sabe lo que se perdió. Por eso ya no te quiero, ella no sabe lo que se perdió. En este momento yo soy el mejor, ella no sabe lo que se perdió. Ella no sabe lo que se perdió. Pura imagen soy yo, ella no sabe lo que se perdió. 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 Música Vamos, 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 me voy Ella no sabe lo que se perdió Adiós felicidad Ella no sabe lo que se perdió Música Para el brujo de Borinque, Ismael Rivera Y para mi hermano, Juan Tocanes Donde quiera que estés, lo que tú querías Las caras lindas Son las verdades que la vida reta Pero que llevan dentro mucho amor Somos la melaza que ríe La melaza que llora Somos la melaza que ama Y en cada beso es como de adorar Por eso vivo orgulloso de su colorido Somos tu mamá, nubles de cada poesía Tiene su ritmo, tiene melodía Las caras lindas De mi gente negra Las caras lindas Las caras lindas Las caras lindas De mi gente negra No puedo cantar de mi raza Yo estoy tinto de color Le canto al blanco y al negro Que quiero con mucho amor Las caras lindas Las caras lindas Las caras lindas De mi gente negra Oh, yo soy ahora sí Sin distinción yo me muero Porque cantando mi patria Yo me siento, siento mazolera Las caras lindas Las caras lindas Las caras lindas De mi gente negra Oye, la cara linda de los felices Álvarez ¡Muuh! 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 Caras lindas De mi gente negra Son las melanzas Que ríen Son las melanzas Que lloran Caras lindas de mi gente negra Por eso vivo orgullosa Caras lindas de mi gente negra De mi color no es hermoso Caras lindas de mi gente Caras lindas de mi gente Caras lindas de mi gente Y mi ley Caras lindas de mi gente Y ella me brinda su amor Y no la puedo querer Siento siempre en su mirada Que me pide a gritos que le de calor Pero es imposible, no puedo darle amor La novia de un amigo mío se ha enamorado de mí Y yo no puedo traicionarlo porque lo haría sufrir Hay cosas que aunque gusten mucho no pueden tocarse ¿Qué vamos a hacer? La novia de un amigo mío no es para mí Ella dice que me quiere A mí me gusta pero no puede ser La novia de un amigo mío no puede ser para mí Aunque me manden deseo Aunque sus labios me llamen para el amor La novia de un amigo mío no puede ser para mí Yo tengo tranquila la conciencia Pero se me acaba la paciencia Con el sangre La novia de un amigo mío no puede ser para mí Me lo repito en mi mente Pero es evidente Que yo también la quiero a ella La novia de un amigo mío se enamoró de mí La novia de un amigo mío Me está pidiendo que la quiera La novia de un amigo mío Se me aparece por donde quiera esa mujer La novia de un amigo mío Me está provocando y ¿qué puedo hacer? Yo que no estudio no sé cosas Ya lo sé, ya lo sé Yo que no estudio no sé cosas 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 Y yo que no estudio no sé cosas Que yo que no soy yo Pero yo que no soy yo La novia de un amigo mío Se ha convertido en mi tormento Soy yo la dueña de todos mis sentimientos Llora por mí, lo que quiere es mi cariño A pesar de mis años me tiene como un niño Y el dilema De madrugada por esas calles La triste soledad que me acompaña Y entre las sombras se va muriendo El mito del recuerdo de tu amor Es difícil creer que haya podido Borrar del pensamiento tus recuerdos Ya te he olvidado Y en ti no pienso Y no voy a esperar por tu regreso Es difícil creer que haya podido Borrar del pensamiento tu recuerdo Ya te he olvidado Y en ti no pienso Y no voy a esperar por tu regreso Tanto esperar y ya ves Te olvide Te olvide Puede que de madrugada Me sorprendas por las calles Y solo podré decirte Vida Hoy de ti ya me olvidé Tanto esperar y ya ves Te olvide Te olvide Tanto esperar tu regreso Tanto esperar tu cariño Y ahora te vas y me dejas solo No engañaste No engañaste como un niño Tanto esperar y ya ves Te olvide Te olvide Y eran tan bellos todos los momentos Que añoraba vivir a tu lado Y con la espera ha pasado tanto el tiempo Que por siempre de ti me he olvidado Canto esperar y ya ves Te olvide Te olvide Tanto esperar y ya ves Ay mira tú lo ves mamá Te olvide Ya me olvidé Te olvide Vaya pa' que goce Pa' que sufra Tú me dejaste en la calle De madrugada Me dejaste sin tus besos No tuviste compasión De madrugada Jugaste con mi cariño Te burlaste de mi amor De madrugada Por dejarme abandonado Solito y de madrugada De madrugada Es que yo contigo no quiero más nada que va De madrugada Hecha pa' que no quiero más nada que va a estar en la calle Hecha pa' que no quiero más nada que va a estar en la calle De madrugada De madrugada No me mires No me hables No me buscas No me buscas No me buscas De madrugada Aléjate de mi lado Contigo no quiero nada que va a estar en la calle De madrugada Ya ves Tan solo sé que me olvidé de ti No sufrí De madrugada Estamos retrasados Y es que viene llegando la gente Conjunto son 14 ¿Dónde están chicos? ¿Dónde están? A mí pero que me toquen a Bayamo en coche Que yo soy de Bayamo caballero No, pero como quiera así mismo Sin instrumento así mismo Así mismo Quiero ir a Bayamo de noche A pasear por el parque en un coche Oye, en la calle de Cendencia vive la señora Elvira Es una linda coagina Y quiere que yo le cante mi son Quiero ir a Bayamo de noche A pasear por el parque en un coche Yo quiero Bayamo compadre Y me embarcó compañero Quiero ir a Bayamo de noche A pasear por el parque en un coche Tranquilo, cochero Tranquilo La primera vez Que yo fui a Bayamo Nunca olvidaré Lo que allí gozamos Cuando me embullé A pasear en coche Y dándole vueltas Al parque en un coche en un coche Coches por allí Cuidado, cochero Quiero ir a Bayamo de noche A pasear por el parque en un coche Oye, en la calle de Cendencia vive la señora Elvira Es una linda coagina Y quiere que yo le cante mi son Quiero ir a Bayamo de noche A pasear por el parque en un coche Yo fui a Bayamo compadre Y me embarcó compañero El caballo estaba en terrero Y no para estar en el troque de Olguín Yo quiero ir a Bayamo de noche A pasear por el parque en un coche Yo quiero ir a Bayamo Montando en coche Canterita, mucha pateta, dormir Montando en coche Atila la onda, venga a bailar Montando en coche Legrita linda, no me dejes solo mamar Montando en coche Tú no me digas que no sabes gozar Montando en coche Atila la onda, compadre La calle está madura ¡Apua! Vale, cochero, que me va a jugar el coche Que me va el hormillo, lo acodechado Compadre, yo quiero ir a tu vida Para el cochero, que me va a jugar el coche Yo quiero coger la guagua, caballero Oye, yo quiero cogerla así Vale, cochero, que me va a jugar el coche Por amarilla, por color Que me va a jugar el coche Si tiene vergüenza, no me dejes más Que me va a jugar el coche Si mamadita, venga a bailar Arre, caballito, arre, sube la loma Yo quiero ir a bailar Montando en coche Ay, compadre, como yo me bailo mi tonto Montando en coche Ay, compadre, Adalberto Montando en coche Compadre, todo, compadre Montando en coche Me embarcaron los cocheros de Bayamo Montando en coche Me montaron en un caballo serrero Montando en coche Ese caballito puso el cepillo de victoria de la zona Montando en coche Pasó la línea del ferrocarril Montando en coche Pasó la sal y todo eso, compadre Montando en coche Pasó también abado del yeso Montando en coche Y el caballito corría y corría Montando en coche Y yo lloraba y lloraba Montando en coche Ahora cuando yo vaya, vaya voy a enseñarme, compadre Montando en coche El certificado de salud a los cocheros Montando en coche Bárbaro, bárbaro Montando en coche Que barba son Arriba Montando en coche Montando en coche Con abeja Con abeja Yo quiero ir a Bayamo Montando en coche Ay, mi mamacita cuando yo vaya, vaya Montando en coche Yo necesito una negra Memora que me quiera a mí Montando en coche Que me vete la mesa y me lleve a ti Montando en coche Que me lleve a la terminal de los coches, compadre Montando en coche Ya yo me voy, compadre Me voy para el cartero de Cuba Oye Hoy estoy contento de la mañana Tengo mucha confianza ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! No supiste darte cuenta que es mejor Defender lo que se ama cuando nace una ilusión Con qué fuerza nos amamos, cuánto tiempo se nos fue Cuánto amor en nuestro lecho nos juramos Cuántas noches nos quedamos sin dormir Para aprovechar el tiempo que nos queda por vivir Y sé que cuando escuches la canción Que trae tantos recuerdos a tu mente Tú pensarás en mí y llena de emoción Querrás estar conmigo nuevamente Entonces yo no sé si volveré Dependerá del tiempo que ha pasado No te demores más Acaba de llamar Mi teléfono está desocupado Esperando que tú me llames Para correr a tu lado Míralo como está desesperado Nuevamente junto a ti Es que yo soy tu fiel enamorado Míralo como está desesperado Son ansias de amarte, deseos de besarte Yo quiero hacerte el amor, el amor, el amor Míralo como está desesperado Llama por favor, acaba de llamar Que mi teléfono está desocupado Míralo como está desesperado Las noches se hacen más largas, más frías Si no tengo tu calor Míralo como está desesperado Yo no sé qué es lo que pasa, corazón Que al no estar contigo pierdo la razón Míralo como está desesperado Desde aquí mi alma siente Porque acabaste con mi mente Míralo como está desesperado 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 Míralo, cómo está desesperado. Mira que sin ti ya no sé qué voy a hacer. Míralo, cómo está desesperado. Disfrutemos este momento, todo pasa y solo quedan los recuerdos. Míralo, cómo está desesperado. En mis sueños tengo amor, de bendiciones. Sufre la inmensa pena de tu estrabillo. Y siento el dolor profundo de tu palatidad. Y lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras. Tiene lágrimas negras como mi vida. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Ojalá el dinero de amor, siempre a una flor se va. Ojalá viene la cultiva, ve, cuantos dos serán. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Uy, 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 uy. ¿Dónde está mayor? Ya no vende por las calles, ya no fregona en la esquina, ya no quiere trabajar. El que siembra su maíz, que se coma su pinón. El que siembra su maíz, que se coma su pinón. Canta y mira como dice, que se coma su pinón. Y como dice mi coro, que se coma su pinón. Muchacha, dice tu abuela, no te metes en la cocina. Muchacha, dice tu abuela, no te metes en la cocina. El que anda con gasolina, no ha de jugar con candela. Y que siembra su maíz, que se coma su pinón. Ay, muévete con el tesor, que viene lleno de sentimientos. Que se coma su pinón. Que se coma su pinón. La mujer en el amor, se parece a la gallina. La mujer en el amor, se parece a la gallina. Que cuando se duele el gallo, a cualquier pollo se arrima. Y el que siembra su maíz. Que se coma su pinón. Ay, mira como yo bozo. Que se coma su pinón. Con el de maíz sabroso. Que se coma su pinón. Aprovechame hoy. Allá por el año tres, se bailó muy bien el son. Era corto y a la vez, bien caliente y sabroso. Pero óyelo, bailalo, cántalo, pero ósalo. Acá, manteiga. Cama, bello, pa känt. Cama, connen, bóndez, cargado. Sip. Cama, bello, pa känt. Dime dónde están los camarones, que no los quiero comer a montones. Cama. Cama, bello, pa känt. Cama, bello, pa, dt, cargado, perdoe, employ. Camarones, ¿dónde están los mamoncillos? Mamoncillos, ¿dónde están los camarones? Veinte años en mi término, me encontraba paralítico Y me dijo un hombre místico, el mestil para el tri que vino Suelta la muleta y el bastón Y podrás bailar el sol El sol que viene de monte adentro Y podrás bailar el sol Ese que viene tocando a dar ver tu sol Y podrás bailar el sol Ponle tu alegría, ponle el sentimiento Y podrás bailar el sol Mamá, yo quiero saber ¿De dónde son los cantantes? Que los encuentro galantes Y los quiero conocer Con sus drogas fascinantes Que me las quiero aprender ¿De dónde serán? Serán de La Habana Serán de Santiago Tierra soberana Son de la Loma Y cantan en llano Y a verán ¿Cómo no mamá? Son de la Loma Mamá, ellos cantan en llano Mamá, ellos son de la Loma Mamá, ellos cantan en llano Son de la Loma Y cantan en llano Es que ellos vienen bajando Montero, mira Que me están llamando Son de la Loma Y cantan en llano Ay, pero Montero, Montero No, 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 no Me diga que Que no son de la Loma Son de la Loma Y cantan en llano Son de la Loma Son de la Loma Oye Son de la Loma Y cantan en llano Y cantan en llano Oh, pero Montero No, 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 no Mira cómo viene esa morenita Son de la Loma Y cantan en llano Y ¿De dónde serán? Serán de La Habana Serán de Santiago Tierra soberana Son de la Loma Y cantan en llano Y a verá Como no La Habana tiene algo Hay quien tendrá la Habana La Habana tiene algo Hay quien tendrá la Habana Ahora todo el mundo Quiere venir a La Habana La Habana tiene algo Hay quien tendrá la Habana Y menos tú te imaginas Encuentra la Habana Bailando un rico son Andando el malecón Un buen fin de semana Hermosa capital De mi tierra cubana Que le abre al mundo Su corazón Y te invita a sentir La emoción De llegar a la venta Y ya no Ahora todo el mundo Quiere venir a La Habana La Habana tiene algo Hay quien tendrá la Habana La Habana tiene algo Hay quien tendrá la Habana Tiene su lindo malecón Oye, su prado, su tropicana La Habana tiene algo Hay quien tendrá la Habana Tiene rumba, tiene salsa Agua, aguacón Y sentimiento La Habana tiene algo Hay quien tendrá la Habana Mira Escucha bien lo que te digo La Habana quiere estar contigo La Habana tiene algo Hay quien tendrá la Habana Así que dale exacto Víctor Guzmán Camila Oye, que así es un baile ¡Vaya! 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 ¿Qué será, qué será? ¡Ahí! ¿Qué será? ¿Qué tiene la Habana? ¡Eso! ¿Qué será, qué será? ¿Qué será lo que tiene la Habana? Las capitales del mundo Que cojan la cola Que mi Habana está de moda ¿Qué será, qué será? ¿Qué será lo que tiene la Habana? Vienen cantantes, famosos Deportistas y escritores Y grandes compositoras ¿Qué será, qué será? ¿Qué será lo que tiene la Habana? La Habana tiene ¿Qué será lo que tiene la Habana? La Habana tiene La Habana tiene Y por eso Oye, si tú dices que es mentira Pregúntale a Valentín La Habana tiene ¡Gracias por ver el video! 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 La tropical de La Habana, palacio del bailador, del pueblo trabajador, que goce el fin de semana. Los domingos por la tarde se celebran las verbenas, la cosa se pone buena cuando empiezan a llegar. La gente de Cayo, el sol, los pocitos y Andaré, todos los de Buena Vista, Jesús, María y Belén. Vienen gente de los sitios, de la Italia y de Argentina, al Salón Maturical de la América Latina. Palacio del bailador, de la música cubana, la tropical de La Habana, es la que tiene el sabor. La tropical de La Habana, palacio del bailador, donde suena lo mejor de la música cubana. Yo a ti te invito el domingo y te doy la cinta, pa' que vengas a bailar. Ya la calle está repleta y todos quieren entrar, porque a Dalberto va a tocar. Calde La Habana, palacio del bailador, donde suena lo mejor de la música cubana. Y como se llena, se llena la calle, como se pone el ambiente, y cuando la orquesta va a empezar a tocar, esto se pone caliente. Calde La Habana, palacio del bailador, donde suena lo mejor de la música cubana. Calde La Habana, palacio del bailador, donde suena lo mejor de la música cubana. Calde La Habana, palacio del bailador, donde suena lo mejor de la música cubana. Calde La Habana, palacio del bailador, donde suena lo mejor de la música cubana. Calde La Habana, palacio del bailador, donde suena lo mejor de la música cubana. Calde La Habana, palacio del bailador, donde suena lo mejor de la música cubana. Calde La Habana, palacio del bailador, donde suena lo mejor de la música cubana. Calde La Habana, palacio del bailador, donde suena lo mejor de la música cubana. Calde La Habana, palacio del bailador, donde suena lo mejor de la música cubana. Calde La Habana, palacio del bailador, donde suena lo mejor de la música cubana. Bailando en la tropical, cante la bala, y con la mano arriba mueve la cintura nena. Bailando en la tropical, cante la bala, bailando si no vienes, pero ven que te conviene, bailando si no vienes, no baila conmigo porque tu no quieres. Bailando si no vienes, Sosa no queres. Bailando si no vienes, si no vienes. si no viene, 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 si no viene. Bueno señoras y señoras, hay gente que dice que no viene a la tropical, no se por qué, porque es el palacio del bailador. Lo mismo te encuentras un doctor de un informático que es un ingeniero y mira como dice, mira, oye, ¿y qué te dijo que esto no es para gente fina? ¿Quién te lo dijo, mamá? ¿Y qué te dijo que esto no es para gente fina? Así lo baila Teresa y lo vela Josefina. ¿Quién te dijo que esto no es para gente fina? Te encuentras la gente de la medicina. ¿Quién te dijo que esto no es para gente fina? ¿Pero quién te lo dijo, nené? ¿Quién te dijo que esto? Dijo Adela, que esto era candela, tremenda gozadela, hoy hasta afuera mamá, ¿quién te dijo? Pero ¿quién te lo dijo? Mira me lo dijo el primo de Camagüey, también me lo dijo el viejo rico de La Habana, el grande del salón. ¿Quién te dijo? Mira me lo dijo el padre de La Habana, el palacio del bailador, donde suena lo mejor del mago de Camagüey, también me lo dijo el padre de la Habana. Gracias por ver el video Una mulata en La Habana Que me robó el corazón Me hace tomar el avión Cada dos o tres semanas Siempre me quedo con ganas Cuando vengo de regreso Este es el último beso de amor En mi culata cubana Yo volveré a soñar otra vez Con su sonrisa de primavera Su caminar entre las falderas Es su forma de amar que me queda La Habana tiene un misterio Que no me puedo explicar Si a mí me llegó ya a casar Y lo aseguro aquí que yo vuelvo Una mulata cubana Me ha robado el corazón Y ya no tomo el avión Porque me quedo en La Habana Yo Me quedo en La Habana Hay una mulata en La Habana Que me gusta Caballero Que le tengo ganas Una mulata que al mundo me camino Que cambió mi destino Que me ha hecho vivir Hay una mulata en La Habana Que me gusta Yo lo sé Que le tengo ganas Mulata Sé que te gusta la bachata Te emociona Te arrebata Hay una mulata en La Habana Que me gusta Que le tengo ganas Tú me haces cantar Tú me haces bailar Tú me haces sentir Tú me haces vibrar De amor Bueno muchachos Te voy a invitar A que busques tu mulata Pero tienes que Que patear la lata Y dice Agua Busca tu mulata Pa' que patear la lata Díselo otra vez Busca tu mulata Busca tu mulata bonita Y que tenga manana Busca tu mulata Oye Pa' que patear la lata Y que estás Busca tu mulata Que tengas sentimiento puro Que tenga Bota Busca tu mulata Pa' que patear la lata Busca tu mulata Cuando a La Habana llegué De una mulata Yo me enamoré Busca tu mulata Pa' que patear la lata Y que tenga Y que tenga Miri, firi, firi Que tenga Guara, guaras Y que tenga Chaca, chaca, chaca Chaca, chaca Que hayo que Tiene que tener Esa mulata Y que tenga Miri, firi, firi Con la conjunta Con Teresa Que la mía Se llama Huata Y que tenga Chaca, chaca, chaca Chaca, chaca Chaca, chaca Chaca, chaca Por eso Todo el mundo Con la mano Pa' arriba Y ando pa' al mar Y que tenga Chaca, chaca, chaca Chaca, chaca Chaca, chaca Y que tenga Uy, 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 uy Voy a traer menos a otro Pero búscala, búscala Y que tenga chaca, chaca, chaca ¿Qué cosa? Y que tenga Uy, 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 uy Y que tenga Chaca, chaca, chaca Chaca, chaca, chaca Y que tenga un canto mulata ¿Para qué? ¿Para qué parte la lata? Repítelo otra vez Un canto mulata Si quieres foto Ven y súbete a la bala Me voy pero te dejo el corazón Porque no puede ser De otra manera Me voy pensando en ti Linda Habanera Porque tú eres el alma de mi son Ey, ey, la, 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 la Porque tú eres el alma de mi son Y aunque vaya a la China O al Japón Para cantar al mundo Mis canciones En medio de esas grandes emociones Contigo siempre está mi corazón Que se quedó en la bala A ser de compañía Y solo espera el día De volvernos a encontrar Y mientras eso pasa Me conformo con cantar Esta lejanía me aturde Esta soledad me espanta Y cuando digo tu nombre Se me hace un nudo en la garganta Y por eso Voy por la carretera Pensando en mi habanera Que me estás esperando Sigo de frente el camino Por el mundo voy cantando Siendo un bombo Mamita Tú me estás llamando Voy por la carretera Pero que voy Pensando en mi habanera Por eso mira Que me estás esperando Eso no puede ser No más que una canción Y aunque tú no seas de Holanda Eres tú mi inspiración Vamos Y ahora mole, Pepe Mole Acelera, Pepe, acelera Que estoy loco por llegar Para irme a vacilar A la bala que me espera Loquísimo, loquísimo estoy por verla Para decirle cuánto la quiero Para decirle muchas cosas bellas, mamá Acelera, Pepe, acelera Que estoy loco por llegar Para irme a vacilar A la bala que me espera Me siento desesperado Y el corazón me palpita Para llegar a la bala Y ver mi nena bonita Qué linda Acelera, Pepe, acelera Que estoy loco por llegar Por eso mira Para irme a vacilar A la bala que me espera Y el amor Me está impulsando el alma Que me tiene medio loco Y no conozco la calma Mamita, rompeme el alma Ahí Para irme a vacilar Para irme a vacilar A la bala que me espera Y la gasolina Para irme a vacilar A la bala que me espera Hola, Habana Hola, Habana Cuando más lejos estoy Siento tu voz que me llama Hola, Habana Hola, Habana Cuando más lejos estoy Siento tu voz que me llama Habrán puertas y ventanas Que ya yo estoy en La Habana Cuando más lejos estoy Siento tu voz que me llama Siento una voz que me dice Abúsate Cuando más lejos estoy Siento tu voz que me llama Y aunque lejos estemos Tu y yo Siempre unido estará nuestro amor Cuando más lejos estoy Siento tu voz que me llama Ay, Habanera Mi linda Habanera Cuando más lejos estoy Siento tu voz que me llama Ay, Habanera Mi linda Habanera Cuando más lejos estoy Siento tu voz que me llama Ay, Habanera Con el mambo Cuando más lejos estoy Siento tu voz que me llama Camina Cuando más lejos estoy Siento tu voz que me llama Mano, Barriga Cuando más lejos estoy Siento tu voz que me llama Cuando más lejos estoy Siento tu voz que me llama Ay, Habanera Cuando más lejos estoy Siento tu voz que me llama Voy por la cartera Pensando en mi habanera Que me está esperando ¡Siento tu voz que me llama! Mira que linda es La Habana Como La Habana no hay Verdad que se ve bonita Por donde quiera que vas Y según cuenta la historia Hace ya más de cien años En La Habana no había tanta gente Pero de pronto se empezó a llenar Vinieron de todas partes Porque La Habana es la capital Y así se fueron uniendo El campo y la capital Y se formaron familias Los de aquí con los de allá Por eso cuando te veo Por eso cuando te veo Inocente Especulando Te digo Que aquel que más Y que menos Tiene un pariente en el campo ¡Ay Dios! Como se goza La Habana Por eso me gusta tanto Te lo digo yo Y aquí el que más, el que menos, que no paredes en el campo. Lo importante es la familia, el cariño y el amor. Jardín que no se cultiva jamás, te brindo una flor. Como se goza en La Habana, por eso me gusta tanto. Y aquí el que más, el que menos, que no paredes en el campo. No, no, no importa de dónde vengas, siempre te daré mi mano. Y sacando bien la cuenta, caballero, toditos somos cubanos. ¡Ahí! Como se goza en La Habana, por eso me gusta tanto. Y aquí el que más, el que menos, que no paredes en el campo. ¡Ay, yo! Que no paredes en el campo. Que no paredes en el campo. El caballo es Santa Fe, que hace poco se hizo santo, tú ves. Que no paredes en el campo. Y la chica de la esquina, que me gusta tanto. Que no paredes en el campo. Mi chica de Centro Habana, la que siempre está bailando. Que no paredes en el campo. La mayoría de la gente que ahora a mí me está escuchando. Que no paredes en el campo. Bueno, caballero, voy a mencionar a todo el que tiene un pariente en el campo. Voy para allá, mira. David Calzado, Manolito Simonejo, José Luis Cortés, Elito Rebe, Pachito Alonso, Juan Pormelli, San Tecado y Eduardo Pérez, que ahora me está grabando. ¡Ahí! ¡Vaya Andrea de Baracón! Por la forma en que me hablas, ahora yo decirte quiero. ¿Cómo te gusta hacerte el habanero? Tus levados y tus tiales y tú eres guantanamero. ¿Cómo te gusta hacerte el habanero? Deja la bobería y voy a ponerte tu sombrero. ¿Cómo te gusta hacerte el habanero? Verdad que el haban es linda, pero lo tuyo primero. ¿Cómo te gusta hacerte el habanero? ¿Cómo te gusta hacerte el habanero? ¿Cómo te gusta hacerte el habanero? ¡Qué gente de Camagüey! Tú vives en Trabana, pero eres de Niguero ¿Cómo te gusta ser telabanero? Viniste de visita y ahora ¿cómo te llevo? ¿Cómo te gusta ser telabanero? Hoy en La Habana, Santiago, Camagüey, final del río ¡Cuba, qué linda es Cuba! ¡Cuba, qué linda es Cuba! ¡Cuba, qué linda es Cuba! Nos quedaron todos aquellos guerreros que a mi cultura pasaron O Batal a las Mercedes, o Chum es la caridad ¡Cuba, qué linda es Cuba! Va a empezar la ceremonia, vamos a hacer caridad ¡Cuba, qué linda es Cuba! Hay gente que te dice que no creen en nada Y van a consultarse por la madrugada No tengas pena, pide pa' ti No pidas cosas malas que te vas a arrepentir ¡Cuba, qué linda es Cuba! ¡Cuba, qué linda es Cuba! ¡Cuba, qué linda es Cuba! Por eso pidele a tu santo, pidele a tu santo otra vez Voy a pedir pa' ti Por si acaso Lo mismo que tú pa' mí Si yo sé que nos queremos ¿Cómo no lo voy a hacer así? Voy a pedir pa' ti Lo mismo que tú pa' mí De corazón lo siento Yo pediré para ti Lo mejor, lo mejor Voy a pedir pa' ti Lo mismo que tú pa' mí Y te repito que yo, 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 yo pediré Lo mismo que tú pa' mí Y para amarte el camino por siempre mi vida encontraré Lo mismo que tú pa' mí Lo mismo Lo mismo que tú pa' mí Y que tú quieres pa' mí Y que tú quieres pa' mí Santa Bárbara bendita, ochuna en la caridad Y que tú quieres pa' mí Y para tener el camino abierto hay que hablar con el Eguaja Y que tú quieres pa' mí Asegúrate, asegúrate Y que tú quieres pa' mí Como un único chango, con esto te gano yo Y que tú quieres pa' mí 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 Y empezamos por el Eguaj Y mira como dice el coro ¡Vaya! Elegua, Elegua, Elegua Venimos con Obatalá Pa' que nos dé mucha paz y mucha tranquilidad Y mira como dice el coro Obatalá La dueña del mundo Y te voy a pedir Y te voy a pedir Y te voy a pedir Pero mucha Pero mucha Y voy a pedir Agua pa' Yemaya Pero que agua Aguita pa' Yemaya Agua pa' Yemaya Vientos, vientos, vientos buenos Con la mismísima Oya Y mira como dice el coro Con el punto IPU A. P.I. C.O.P.A. Llanza la dererema, llanza la dererema, oya, 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 llanza la dererema, llanza la dererema, llanza la dererema. Bueno, señoras y señores, pa' que hierro no me toque y yo no toque hierro, te voy a decir una cosa, mira, pa' dónde van los hijos de Ocún, caballero, oye, pero pa' dónde van los hijos de Ocún, caballero, oye, pa' dónde me llevan, pa' dónde me llevan. ¡Eh, pa' la gente! Tú eres un santo tan milagroso y todopoderoso, mi viejito San Lázaro. Mira cómo dice el coro, papá E, papá Soroso. Oye, pero que papá E, papá Soroso, papá E, papá Soroso. Papá E, papá Soroso. Me voy pa' la loma, me voy pa'l monte y mira cómo dice el coro, la habana. ¡Vaya! Paloma Jimbe me lleva pa' la loma. Me lleva caminando, me lleva... ¡Agué! Paloma Jimbe me lleva pa' la loma. Ay, que me lleva guarachando, me lleva pa' la loma. A mí me llevan un panchando. Me lleva pa' la loma, no me lleva nada. Me lleva pa' nada, no me lleva nada. Me lleva pa' nada, no me lleva nada. Me lleva pa' la loma. Llegó el momento de cantarle a la patrona de Cuba, las hijas de Ochu con la mano pa' arriba. Porque ustedes son, ustedes son que... ¡Apete, pío, lula! ¡Apete, pío, lula! ¡Apete, pío, lula! Porque tú bailas con tremenda salud. ¡Apete, pío, lula! La bendición de las hijas de Ochu. ¡Apete, pío, lula! ¡Que llegue a la molestia! ¡Apete, pío, lula! ¡Que llegue a la molestia! ¡Apete, pío, lula! Mira, caballero, sencillamente llegó el rey de la música, el rey de las mujeres, el rey del tambor. Llegó, ¿sabe quién? Changó. Y mira cómo dice el coro, caballero. ¡Va, y segué! Y el que tenga algo rojo... ¡Que lo saque! Repito yo, y el que tenga algo rojo... ¡Que lo saque! ¡Anda! Y el que tenga algo blanco... ¡Que lo saque! Y el que tenga un collar de chango, chango... ¡Que lo saque! Y el que tenga la mano de orula... ¡Que lo saque! Y el que tenga cascarilla... ¡Eh! ¡Que lo saque! Y que se meta conmigo, se mete con chango... Si tú te metes conmigo, te metes con chango... ¡Que se meta conmigo, se mete con chango! Yo soy el dueño, el dueño, el dueño, el dueño del tambor... Es que se meta conmigo, se meta conmigo, hay una zungarungue, conmigo a la Conchanco. No te metas mamacita, no te metas más, si tú no sabes pa' qué te metes conmigo. Conmigo a la Conchanco, repíteme el tribillo, conmigo a la Conchanco, repíteme el tribillo. Conmigo a la Conchanco, repíteme el tribo, conmigo a la Conchanco, repíteme el tribo, conmigo a la Conchanco, repíteme el tribo. Conmigo a la Conchanco, repíteme el tribo, conmigo a la Conchanco, repíteme el tribo. Aguó y ború, aguó y boya, aguó y bocheche. Conmigo a la Conchanco, repíteme el tribo.